Reventado, denle un al Grefusa. Fichero para el empate. Gabriel Fichero, que va a arrancar en nada. Se prepara con la izquierda. Uno, y allá va Gabriel. Con izquierda se escora un poco a la derecha. Golazo. Seguridad. Es lo que acaba de demostrar Gabriel Fichero. Buscando el palo largo. Muy elegante. Y seguimos vivos, hostia. Golazo de Gabriel Fichero.